Bueno, que son todos los Pokémon, creo Son ocho minutos, la verdad que está bastante bien Pero con sus evoluciones de Y y X No sé cuántos sean Pokémon con Y y X Creo que solamente, bueno, nada más conozco a Charizard ¿Quién más está? ¿Quién es Y y X? A ver, vean esto, ¿eh? Chao, este, Bulbasaur Y... Bulbasaur Venosaur, Y... Y el otro... Que será... X Y vean esto, ¡fantasmita! ¡Qué buen diseño, eh! La verdad, yo lo vi porque estaba en la portada o algo así Y dije, wow, está bastante coqueto, ¿eh? Este... Y aparte, mira, tiene una carita aquí Está bastante bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta Está Padreurix, ¿qué les parece, chicos? Del 1 al 10, ¿qué le ponen ustedes? Creo que son... No sé cuántos sean Ah, del 1 al 53 Ahí tenemos al Charizard Impresionante, me encanta De hecho Cuando estaba jugando Ark Se me antojó, amigos Se me antojó Subir Pokémon Ark Pero es que no sé Si funcione todavía Vean, vean, vean Ahí está en el chat ¡Squartle! ¡Squartle! ¿Cómo creen que sean? Yo digo que son... ¡Agua! ¿Agua qué? Ah, claro, él también tiene, ¿no? Ah, no, nada más en el jean Sí, es cierto ¡Oh! Vean ese diseño Es tipo coral Bueno, no es tipo coral Sino que de... El diseño coral Mira, de corazoncito Bueno, eso casi ya no me gustó Pero... Está buenardo, ¿eh? Está buenardo este ¡Caterpie! Nuestro Caterpie, cariño Amiguito Caterpie Metapod Butterfree Y este, el X Ok ¡Ey, metal! Oye, se ve bueno, ¿eh? O sea Sus alas Así como de punta De lámina Que te pueden... Que te pueden degollar prácticamente Versión cupidito Sí, ¿eh? Versión cupido ¡Uy! Pero sí se parece mucho a la... Al Mega, ¿no? Al... Al que ya tenemos ahorita Más o menos Más o menos Porque tiene enormes alas Bicho volador Bastante bien Está decente Pero me gustó muchísimo más esta La de arribita Se ve bastante espectacular, ¿eh? ¡Weddle, weddle, weddle! ¡Weddle, weddle! Ocho diría yo Bastante bueno Sí, yo también le pongo un ocho ¡Oh! Eléctrico Es que sí Con ese colorcito Creo que está bastante, bastante bien, ¿eh? A ver el otro El X A ver qué tal está ¡Oh, es veneno! Ah, pues sí, ¿no? O sea Creo que concuerda mucho con lo que es Concuerda mucho con lo que es, amigos Debo de cambiar sus comentarios a otro color O ponerles un fondo Porque no se ve nada en estos videos ¡Bitch! A ver qué tal está este Porque este se ve... Se va... ¡Oh, por Dios! ¡Vean esto! ¡What! ¡Qué imponente se ve! ¡Qué radiante! ¿Qué espect... ¿Qué le ponen, amigos? ¿Ustedes qué le ponen? Yo le pongo un 9.5, ¿eh? 9.5 Epicardo Por ahí dicen, ¿eh? O sea ¡Fua! ¿Abre el otro? ¿El G? ¿Con qué lo meterán? ¡Con fuego! Va a haber fuego, va a haber fuego Bueno, ¿quién sabe? ¡Volador! Bueno, se ve más útil O este ya está No, ¿verdad? Es que hay uno Yo me confundo mucho con esta evolución Porque es tan mega Pidgey, ¿no? Pidgeotto, perdón Yo me confundo mucho con este Pokémon Debo detener a mi equipo Para ya no confundirme A ver si después hacemos una serie de Pokémon Y trato de hacer eso De conseguir Pokémon que... Que no he tenido en otras temporadas ¿Y saben qué? No sé cómo reiniciar el de Pokémon GO ¿Sí es Pokémon GO? Pokémon GO Pikachu Porque lo quiero volver a jugar Pero como ya tengo ahí mi... Mi partida Pues no sé si se pueda Sí, exacto La mega, la mega, la mega ¡La ratatata! ¡Oh! ¡Volador! No sé si recuerdan Hay una como rata Igual que tiene indicios como de cangurito Bueno, no se basaron en eso Pero yo me baso ¡Ah, no! ¡Pelea, pelea, pelea! Se ve poderoso Me recuerda a la rata de... De la... ¡Oh! Bueno, sí ¡Uf! Le da competencia a Moltres, ¿no? Le da un poco de competencia a Moltres No sé Luego, luego me vino a la mente eso Y este... Normal volador Ese creo que se están basando Más que nada en lo que son Porque es normal Y claro, es un pájaro volador Y pues va a volar, ¿no? Y ya por eso Pero... Si se hubieran puesto bien locos Le hubieran metido aquí... Este tipo tierra Y hubieran hecho otro tipo de diseño Pero creo que se basan mucho En su... Arquitectura como Pokémon Está bueno, está bueno Perro 3 A ver... Mira, mira, mira ¡Uy! ¡Fantasmita, eh! Y mira como que le escurre aquí el veneno Tal vez Sí, 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 sí ¿Es ground tierra? Sí, ¿no? ¿O es roca? No, no puede ser roca ¡Electrico! A ver... ¿Qué es este ground? Es tierra, ¿no? Sí es tierra Que es hada Bueno, no sé Me causa conflicto el de arriba Pero no está mal No está mal ¿Qué número le pone? Yo le pongo aquí un 6 tal vez O hasta menos No me llamó tanto la atención A ver este... ¡Oh! Este me recuerda mucho A una leyenda japonesa Que no me acuerdo ahorita Cómo se llama Pero igual es un zorro De fuego No es el de Naruto No, no, no No es el de Naruto De las nueve colas ¡Oh! Sí, ¿eh? Este está buenísimo El zorro del nueve colas Sí, ¿eh? ¿Este quién era? ¿Chansi? ¿O quién es este? Este no me acuerdo Cómo se llama ¿Siempre va a llevar Su nubecita? Bueno Está normal Está normal No es como que ¿What? Pero está bien Está bien Está bien Está bien ¡Wigglypuff! ¡Jigglypuff! Mira, mira Escriban el cuarto de Jigglypuff Por la serie A ver ¿Este cómo se llama? ¿Crobot? Ok Dragón Veneno Se ve bien, ¿eh? Uy, ese me gusta más Este me gusta más Oye, este como que Ya lo había visto antes No sé dónde Godbad, Crobat Ah, vale Es Crobat No entiendo ahí Cómo es su evolución Pero bueno Odish A ver este Cómo lo pone ¡Ey! Tierrasca Ya por fin le salieron Creció un poquito ¿No? Y le salieron las patitas Este también ya lo habíamos visto Lo recuerdo en otro En otro video Y creo que es uno de estos Está bueno Me gusta, me gusta Está Me gusta más el de acá arribita El de tierra Va a ver Parasex ¡Uh! Le salió ya una rocosa Hay unos que ya vimos ¿Sí, verdad? Mira, este también Más o menos Sí, 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 sí A ver estos Tremenda coloba me dicen Sí, sí, sí Todo el estilacho Está bueno Está bueno Un corbatillo Por ahí Y este que le salió Otro A lo anime Exactamente Sí, sí, sí Tienes toda la razón ¡Meow! ¡Oh! Le cambiaron totalmente El estilo ¡Uh! Que pongan una pandera negra Que pongan una pandera negra Y que sea siniestro Por favor ¡Háganlo! ¡Oh! Hubiera estado Muy sabroso Muy sabroso A ver Psyduck ¡Uy! Se ve bueno Se ve bueno Se ve bueno Este ya lo habíamos visto también ¡Premiapel! A ver ¡Premiapel! A ver ¿Qué tal está? ¡Uh! Creo que van a meter al otro Que ya habíamos visto ¿Verdad? ¿O no? ¡No! ¡Uy! Este se ve bastante poderoso Este sí se ve como uno De esos señores De las montañas Que rompen los árboles A puros puñetazos ¿Eh? Con que el de arriba Creo que me gustó más Por su estilacho A ver ¡Uy! ¡Uf! No sé No sé ¿Por qué tierra? ¡Fuego totalmente! ¡Uy! ¡Qué buen diseño! Este se ve brutal De hecho Se ve muy bueno Ese diseño Me ha gustado Sí lo compraría ¡Hielo! Vale Por fin meten uno de hielo Y este sí Ya lo habíamos visto ¡Fuego! ¡Uf! No lo sé ¿Quedaría bien? Y el psíquico puro Normal Claro Porque él Él sí lo tiene ¿El de fuego Les convence El de fuego Chicos? Dicho persian Alola es un pantera Sí, cierto Pero la cara de De ahí no me gusta No, no, no No hay nada de eso A ver este Uy Sí, bueno, ¿eh? Ya sé Me terminaron Los bits 6D Ay, de verdad Contigo Parece un Power Ranger De hecho, sí Es lo que iba a decir Como que parece un superhéroe Este también Ah, es el que Este es el que vimos Es el que vimos O no sé Si este sea real Porque vi uno rojo Lo sigo buscando en internet Pero no sé si era real Por favor, confirmenlo, amigos Confírmenmelo Bells Pro, Bells Pro Ya habíamos visto por ahí Un Buzz Pro Ok, mira Va plantando Y ya sale a flote Planta tierra Ah, ok Pues sí Queda bastante bien De hecho, no cambia mucho el diseño Me gustan más los diseños De la otra Y Uy Este tiene otro aura, ¿eh? Es que le habían puesto como Uy Este lo vimos Creo que sí, ¿verdad? Pero el otro me gusta Me gusta más por el aura Que tiene aquí todo el veneno Encima No lo sé A lo mejor puede ser Nunca existió Ese video Guiño, guiño Oh, vean este Nunca existió Ese video Guiño, guiño Este Este está brutal, amigo Una roca ardiente Como un meteorito Prácticamente, ¿eh? ¿Cómo? Como un meteorito Este sí no me gustó De hecho, creo que este sí lo vimos Pero el otro está brutal De los que más me han gustado, ¿eh? Uy Claro, porque es hada Un unicornio Bueno, también nosotros son unicornios Fuego Y el fuego es de tipo así Volador Un pegaso, amigos De hecho, no hay pegasos, ¿verdad? En Pokémon Ahora que lo recuerdo O sí Creo que sí, ¿no? Es que no Las últimas temporadas No me las sé Pero está bueno Slabak Más armadura Y su carita aquí arribita Y este Que se lo ha comido todo No está mal, ¿no? O sea, creo que me gustó más este diseño Porque es más curioso De que, pues sí Se lo está comiendo totalmente Uy Este está muy bueno, ¿eh? Te compré más bits Te compré más bits Vale, vale, pues Es que este casi no No lo veo mucho Magnesan Yo me quedé en Magneton La verdad Y ya cuando vi este Sabía que era su evolución Pero Como que no tenía Tanto apego Entonces por eso No sé en qué temporada Habrá salido este Si alguien lo sabe Por favor Escríbanmelo por aquí Doctuo Doctrio Este también Pokémon Me parece genial, ¿eh? Ok Roca Volador Ey, su cola me gusta, ¿eh? Su cola me gusta Y normal Todo bien loco No vale, no vale Seal Uy Sale, nos vemos, amigo Ese está bueno, ¿eh? Suena sirenita Pero con cara Quién sabe Y este sí Este sí me gustó bastante Emac Uy Fantasma Venenazo Mira, tiene huesos Y este Simplemente veneno A mí me gustó más el X Pero El otro como que Lo hubieran dado otro sentido Pociones ¡Claro! Esto es De las bombas acuáticas Que luego ponen los seres humanos De hielo totalmente Creo que este sí lo vimos Ghastly A ver qué tal está Mega Gengar Que ya tiene uno Mega Gengar, ¿no? Uy, fuego No lo veo, ¿eh? No lo veo Este Pero bueno Y ahí tenemos al otro Que ese sí es Su estilacho Y el Shiny Uy Otro estilo, ¿eh? O sea Shiny Es Otro Otro totalmente diferente Y está genial Onix También Uy Oh, por Dios Se ve bueno, ¿eh? No me gustan mucho las estrellas de aquí Pero en general Todo el diseño Lo demás Me gusta, ¿eh? Uy, también, ¿eh? También tiene un buen diseño También aquí este Tuve Lo que no sabía De Steel X No sé si era una Mega O nada Así normalito Por nivelos O con una piedra No lo sé Porque nada Me quedé en Onix Pero Pues viendo el diseño Bien Ahora que está bastante bien, ¿eh? Me gusta, me gusta A ver ¿Qué otro por aquí tendríamos? Mega X Ok Dark Y este ya lo habíamos visto, sí Pero el otro Me llama más la atención Como si fuera un gurú Un gurú de esos apaches, ¿sabes? Que lo saben todo Y con técnicas especiales Para poderte curarte De todos lados Kinglar Este también tiene Mega, ¿no? Si mal no recuerdo Tenía su espuma No, Gigantamax Tenía un Gigantamax Sí, 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 sí Está bueno, está bueno Oh Eléctrico Roca Ey, está muy bueno, ¿eh? Me gusta que sea blanco y negro Las otras cosas Pues no sé qué Para qué estén Pero, este, bueno Y este sí era eléctrico Esto habíamos dicho Que parecían los ojos Pero el de arriba De 10, ¿eh? Oh, oh, oh ¿Qué les parece? No está mal, ¿no? O sea Un diseño totalmente diferente Y ese sí ya lo habíamos visto Pero creo que me quedo Me quedo con el diseño de arriba Con el primero El Mega X Y continuará Porque va a continuar, amigos Pero bueno Los videos están aquí abajito En la descripción Por si los quieren ver Dejar su like Que la verdad está bastante bien Y pues ya saben Esta reacción la estamos haciendo en Twitch Así es que Vente para acá, nene